Música Celebramos esta Eucaristía con amor en esta noche de la luz Pedirle al Señor de manera especial por la oscuridad y la ceguera de los venezolanos Por la oscuridad y la ceguera de muchas familias Por tantos bartimeos que están en el mundo de la corrupción, del contrabando y del dinero fácil Por tantos bartimeos que están en el camino de la brujería, de la santería Y de todas esas creencias falsas que hay hoy en el país Y también pedirle al Señor por tantos hombres inocentes que sufren el hambre y la miseria Y por aquellos que se han ido del país Iniciemos la Eucaristía también pidiéndole al Señor por las vocaciones sacerdotales y religiosas Saludamos al Seminario Mayor con un gran aplauso que nos acompañan en esta noche Pidiéndole al Señor muchas vocaciones para el Táchira y para Venezuela Nos hacemos todos la cruz en voz alta En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén Saludamos con cariño a todos los que nos siguen por la radio y por el Internet Que la luz del Señor entre a cada hogar, a cada familia Y que esta experiencia de la noche de la luz Ilumine también a todos esos que por Internet se han ido del Táchira Y están unidos hoy a nosotros Que la paz y la salud de Dios estén con ustedes Queridos hermanos Bartimeo clama al Señor Ten compasión de mí Experimenta la misericordia Por eso en esta noche en que ustedes han venido Para encontrarse con el Señor de la Luz En que otras comunidades como San Antonio del Táchira, Coromoto Están unidas en celebraciones de la Luz Pidámosle al Señor que perdone nuestros pecados Experimentemos su misericordia en un breve silencio Clamando con el corazón a ese que tiene compasión de mí Y decimos en voz alta Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros De Venezuela De tantos ciegos en el camino de Dios Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Cristo, 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 ten piedad Cristo, 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 ten piedad Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Señor, Hijo, único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Porque solo tú, 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 altísimo Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Que en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Que en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad Oremos Aumenta Señor en nosotros la fe, la esperanza y la caridad Para que cumplamos con amor tus mandamientos Y podamos conseguir así El cielo que nos tienes prometido Por Jesucristo nuestro Señor Vamos ahora a iluminar el alma y el corazón Con la palabra de Dios en esta noche de la luz En la primera lectura, el profeta Jeremías Anuncia que el Señor un día nos guiará a todos Al lugar del consuelo y de la felicidad Con el Salmo, reconocemos que el Señor ha estado grande con nosotros Y por eso estamos alegres En la carta a los hebreos, se ve reflejado el ministerio sacerotal En el que el elegido por Dios ofrece sacrificios por sí mismo Y por el pueblo Mientras espera la felicidad eterna Finalmente en el pasaje del Evangelio según San Marcos Jesús se muestra como el que tiene poder Para curar las cegueras más despreciables Y devolver la dignidad a quien abandona sus criterios personales Sus seguridades Y es capaz de acudir a su llamada Escuchemos con atención Lectura del libro del profeta Jeremías Esto dice el Señor Griten de alegría por Jacob Regocíjense por el mejor de los pueblos Proclamen, alaben y digan El Señor ha salvado a su pueblo Al grupo de los sobrevivientes de Israel He aquí que yo los hago volver del país del norte Y los congrego desde los confines de la tierra Entre ellos viene el ciego y el cojo La mujer encinta y la que acaba de dar a luz Retorna una gran multitud Viven llorando Pero yo los consolaré y los guiaré Los llevaré a torrentes de agua Por un camino llano En el que no tropezarán Porque yo soy para Israel un padre Y Efraín es mi primogénito Palabra de Dios Grandes cosas has hecho por nosotros Señor Grandes cosas has hecho por nosotros Señor Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio Creíamos soñar Entonces no cesaba de reír nuestra boca Ni se cansaba entonces la lengua de cantar Grandes cosas has hecho por nosotros Señor Aún los mismos paganos con asombro decían Grandes cosas has hecho por nosotros Señor Y estábamos alegres Pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor Grandes cosas has hecho por nosotros Señor Como cambian los ríos Como cambian los ríos la suerte del desierto Cambia también ahora nuestra suerte Señor Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor Grandes cosas has hecho por nosotros Señor Al ir iban llorando cargando la semilla Al regresar cantando vendrán con sus gavillas Grandes cosas has hecho por nosotros Señor Grandes cosas has hecho por nosotros Señor Lectura de la carta a los hebreos Hermanos Todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres Y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios Para ofrecer dones y sacrificios por los pecados Él puede comprender a los ignorantes y extraviados Ya que Él mismo está envuelto en debilidades Por eso así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo Debe ofrecerlos también por los suyos propios Nadie puede apropiarse ese honor Sino sólo aquel que es llamado por Dios Como lo fue Aarón De igual manera Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote Se la otorgó quien le había dicho Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy O como dice otro pasaje de la escritura Tú eres sacerdote eterno Como Melquisedec Palabra de Dios Busca primero el reino de Dios Y su justicia Él te dará las demás cosas Aleluya Aleluya Busca primero el reino de Dios Y su justicia Él te dará las demás cosas Aleluya Aleluya El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Al salir Jesús de Jericó En compañía de sus discípulos Y de mucha gente Un ciego llamado Bartimeo Se hallaba sentado al borde del camino Pidiendo limosna Al oír Que el que pasaba era Jesús Nazareno Comenzó a gritar Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Muchos lo reprendían Para que se callara Pero él seguía gritando Todavía más fuerte Hijo de David Ten compasión de mí Jesús se detuvo entonces Y dijo Llámenlo Y llamaron al ciego Diciéndole Ánimo Levántate Porque él te llama El ciego tiró su manto De un salto Se puso en pie Y se acercó a Jesús Entonces le dijo Jesús ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó Maestro Que pueda ver Jesús le dijo Vete Tu fe Te ha salvado Al momento Recobró la vista Y comenzó A seguirlo Por el camino Palabra Del Señor Pueden sentarse Esta noche Es muy bella Para iluminar Para motivar Y por eso Quiero saludar En primer lugar Al que no es párroco Pero le toca dirigir Más almas Que una parroquia Por su programa En Radio Natividad Que es el Padre Joan Pacheco Vamos a darle Un gran aplauso Por su pastoreo En medio De esta emisora A tantísimas almas Que tiene que iluminar También saludar A quienes hacen Vida El Evangelio Proclamando La nueva La buena nueva En medio De tanta oscuridad A todos los que Trabajan en Radio Natividad A los benefactores A los empleados Y a los voluntarios Un aplauso grande Para ellos Y por supuesto A todos los que Nos siguen Por la radio Desde el norte De Santander Hasta Cachamana En la Machique Escolón El sur del lago Nuestra montaña Y también En nuestros barrios Y a los taxistas Que nos escuchan El saludo De este pueblo Que en la noche De la luz Ha venido A rezar Por todos ellos Y aunque ya debe ser La una de la mañana En Roma Vamos a enviarle Un saludo al Papa Con un gran aplauso De fidelidad Al Santo Padre Hemos venido convocados Por el Espíritu Santo Ya es una tradición No solo En los que vienen A Radio Natividad Sino también En muchas comunidades Que ya le dicen A uno Con la humildad Y la sencillez De nuestro pueblo Hoy es La noche De la luz Ya nuestro pueblo Tiene sembrado En el corazón Esta experiencia De la noche De la luz Y que bonito Que el Señor Nos regale La palabra De hoy Con el ciego Bartimeo Hemos tenido Un camino En la palabra De Dios A lo largo De estos domingos Donde nos hemos Encontrado Con experiencias Contrarias A la de Bartimeo Un chico Joven Que está siguiendo La palabra Que le es fiel A la tradición Pero que Le da la espalda Al Señor Porque es rico Y está entregado A sus bienes materiales Y ese Que lo tiene todo Y que puede Iluminar su vida No le sigue Y nos encontramos Entonces Con un enfermo Que tiene que mendigar Para poder llevar Su vida Para poder estar En medio De los demás Y ese sí Le da una respuesta Positiva al Señor El Señor Está pasando Unos evangelistas Dicen que está En el centro De Jericó Otros que están En las afueras De Jericó Pero el Señor Está pasando Por un camino Que ya no volverá a pasar Y aquel ciego Lo sabe Él sale a asomarse A un camino Porque es la fiesta De la Pascua Y muchos peregrinos Tienen que ir A celebrar la Pascua Y pasan por Aquella población Maldita para los judíos Despreciada para los judíos Como es Jericó Él se asoma Porque sabe Que viene Un peregrino Dentro de esos Cientos de peregrinos Que es distinto Que es especial Del que todo el mundo Está hablando De él Ya le han hablado A Bartimeo Bartimeo Ya se imagina Muchas cosas De Jesús Ya ha escuchado Hablar mucho De Jesús Como muchos De nosotros Cuando hemos Escuchado hablar Una buena predicación Y cambiamos La imagen La iconografía Que tenemos Del Señor Aquel hombre Se atreve A hacer algo Que hoy muchos Católicos No se atreven A hacer A acercarse Y a gritar Porque ni siquiera Lo susurra Entre las pocas Palabras que puede Decir aquel ciego Sino que se atreve A aprovechar La única oportunidad Que tiene En su única vida De recibir El regalo Más grande Que él desea Poder ver Al Mesías Todos aquellos Profetas Del Antiguo Testamento No tuvieron La oportunidad De ver Al Mesías Escucharon Hablar del Mesías Pero su vista Nunca pudo contemplar Lo que este ciego Se está imaginando Y está A un solo paso De descubrir Ver a Jesús Mesías No al Jesús Curandero No porque Él es ciego Y se va a aprovechar De un milagrito De aquel que quiere Hacer un show Delante de todos Y sanarlo No es lo que busca Bartimeo El hijo de Timeo Timeo es uno De los primeros Que hace parte De la iglesia primitiva Y ese Timeo Había comunicado A su hijo La fe En ese Mesías Pero no en un Mesías Curandero Jesús tiene el poder Porque es Dios Y puede sanarlo Pero lo que quiere ver Bartimeo Es al Jesús Salvador Al Jesús prometido Al Jesús que me trae La redención Al Jesús que me muestra Su misericordia No al Jesús Que muchos hoy buscan En las iglesias Y en las misas De sanación Mal llamadas Misas de sanación Porque toda misa sana Pero muchos andan A la pata De un Jesús Brujo De un Jesús Sanador De un Jesús Curandero Jesús lo puede hacer Y lo hace Pero es para que Después que nos cure Después que nos devuelva La salud Después que nos devuelva La vida Podamos ser Como este ciego Bartimeo Entonces aquel Se atreve a gritar Lo que muy pocos Gritan A no ser que mi hijo Este agonizando Que lo hayan atropellado Y yo sea un hombre de fe Y clame al cielo Hijo de David Ten compasión de mí Pero como nos da vergüenza Orar delante del otro Como nos da vergüenza Gritarle al Señor Clamarle al Señor Como nos burlamos muchos Incluso católicos Que van a misa Del que es carismático Del que está en verbo y vida De los que están En las comunidades laicales Allá en En la zona de caridad y unión En el llano O de luz y paz y danza Acá en la tendida Nos burlamos de aquella gente Que clama al Señor Y es en ese que clama Donde el Señor se muestra Como Mesías Como Salvador Como Redentor Hijo de David Ten compasión de mí Y entonces está la acción Del Señor Llámenlo Y aquel ciego Dice el Evangelio Tiró la capa Y saltó Y fue al Señor Tres verbos Que nos deben ayudar a nosotros En el camino de la fe En el camino de la religión Religión No es un club social No es un grupo Es la relación Que yo tengo con Dios En el camino De nuestra iglesia Es el camino Que marca esta iglesia De Cristo Para relacionarme Con mi Dios Entonces Bartimeo Salta Se emociona Tira lo que tiene En sus manos Es decir Signo de desprendimiento De olvidar mi pasado De dejar mis rencores De dejar mis heridas De dejar mis malos hábitos Y empezar Una nueva vida Con la oportunidad Que el dueño De la vida Me está regalando El Señor El Señor le dice Tu fe Te ha sanado ¿Qué es lo que quieres? Que le devuelva la vista Tu fe Te ha sanado Y aquel hombre Abre los ojos ¿Qué se imaginaba Este hombre Que iba a ver? A lo mejor A un Jesús Lleno de ángeles A lo mejor A un Jesús Con una corona inmensa Y con un cetro Porque recuerda Que él lo reconoce Como hijo de David Muchos de los que Iban con Jesús En ese momento Iban ilusionados A la Pascua Porque pensaban Que era el momento Ideal Para que Jesús Tumbara al gobierno De ese momento Y se coronara Como rey No porque tenían fe En el Jesús Mesías Pero este ciego Al decir Hijo de David Está reconociendo Que es el Mesías Y entonces Ve allá A ese Jesús Humilde Es sencillo Con el traje Típico del momento A lo mejor Humuguroso Porque venía De caminar Pero sigue Reconociéndole Como Mesías Porque muchos De nosotros Cuando nos damos Cuenta De quién es Jesús Realmente Empezamos a rechazarlo Como vemos Que Jesús me dice Que tengo que perdonar Al enemigo Que tengo que poner El otro cachete Que tengo que amar Al que me ha hecho sufrir Entonces ya no me gusta Ese Jesús Y me voy entonces A resolver mis problemas Con la metafísica Con la nueva era Con la brujería Con la santería Porque ya no me interesa El Jesús Mesías Pues en esta noche Queridos hermanos Hoy Cuando celebramos La noche de la luz Y cuando puedo yo ver Cuando hay luz Cuando puede Mi sentido visual Contemplar la luz Sin luz No puedo ver Hoy Ese Jesús Se nos muestra Como esa gran luz Todos nosotros Necesitamos De esa luz Aquel ciego Inmediatamente Al verlo Al convencerse De que él es el Mesías Entonces le siguió El Señor A ti Y a mí Nos ha devuelto La vista Muchas veces El Señor Nos ha sacado De la ceguera En ese sacramento Que hoy esta noche Hay una cola larguísima Para confesarse Ahí el Señor Me ha quitado Esa ceguera Que he tenido Durante muchísimos años Pero hoy Él se convierte En mi luz En la luz Que le da Color a mi vida En la luz Que me saca De ver todo A blanco y negro En la luz Que me saca De la ceguera Del rencor Por la que le he quitado El habla A muchísima gente De la ceguera De la venganza Porque cuando estoy bravo Soy capaz de matar De quitarle la vida A mi pareja De la ceguera De la tracalería Porque me he acostumbrado Que por las necesidades Y las dificultades De mi país Entonces tengo que hacer Las cosas Tracaleando Robando Estafando Y poniendo sobreprecio Pues hoy el Señor Quiere pedirnos a nosotros Que asumamos El compromiso De Bartimeo De ser realmente Hombres libres Para creer en Él Y desprendernos De todo lo que nos ha hecho ciegos A lo largo De toda nuestra historia personal La noche de la luz Es una oportunidad Para hacerse ese propósito Él es el que ilumina Mi vida Él es la linterna Cuando estoy en la oscuridad De las necesidades De mi familia Y tengo la tentación De tracalear o robar Él es la linterna Para iluminar El problema Que tengo con mi pareja En vez de ir a puñalearla O hacerle alguna desgracia Él es la linterna Para poder educar A mis hijos Hoy nosotros Necesitamos recuperar Esa luz Y los venezolanos Más que nunca Porque nos hemos vuelto ciegos Por culpa de la política Nos hemos radicalizado Dejando de lado Los principios De la fe cristiana Y por eso Hemos convertido La humanidad En una ceguera Que hoy podemos llamar La anarquía De las minorías Donde imponemos La ideología Y el pensamiento Para enseguecer a otros Con lo que la psicología Llama la conciencia De cabezas Pues queridos hermanos Esa libertad Que nos regala el Señor Al regalarnos la luz Y la visión Nos lleva entonces A una vida nueva Como el hijo de Timeo Hoy cada uno Con nombre y apellido Asuma ese compromiso Nosotros en el Táchira Tenemos muchas luces Fíjense ustedes Cuando hablamos de la luz Utilizamos verbos Y momentos de nuestra vida Que son importantes El alumbramiento El amanecer El iluminar El encender Y todo eso Nos lleva entonces A motivarnos Los unos con los otros Hoy en este Táchira Tan hermoso Tenemos muchas luces Que hay que poner Sobre la mesa Y no esconderlas Debajo de la mesa Porque si no Nos serviría Tener el alumbramiento Tenemos grupos laicales Como Verbo y Vida Que está haciendo Una obra extraordinaria En el laicado del Táchira Tenemos grupos Como la renovación carismática Que ha sido luz En la frontera El domingo pasado Tenemos luz La nueva luz Que está iluminando Y moviendo nuestra iglesia Como son los retiros De Emaús Que le han devuelto El ánimo Y el entusiasmo A tantísima gente Tenemos laicos Enseñando el catecismo Tenemos misioneros laicos En caridad y unión En lucidanza Y en fuente real Para iluminar El camino de otros Hay luces en el Táchira Pero Tú te sigues haciendo El ciego Tú no estás aceptando La llamada Llámenlo Aquel saltó Dejó lo que tenía Y fue al Señor Pero Te cuesta ir a la misa Del domingo Te hace ciego Para las cosas de Dios Te hace ciego Para las cosas de la iglesia Pero A veinte cuadras Ves un hombre musculoso Y ese si lo ves A veinte cuadras Ves una mujer Bien operada Y bien reventada A esa si la ves Las viejitas de la pensión Ven el billete nuevo De mayor valor A ese billete Si lo ven Pero al Señor Lo desconocemos Y esa llamada Que nos hace No nos interesa Por eso Queridos hermanos Enciéndanse En esta noche de la luz Ustedes que están en casa Venezuela necesita Un nuevo amanecer Pero ese nuevo amanecer Es a partir de Jesucristo Que transformemos Nuestro egoísmo Que transformemos Nuestra viveza Y la ceguera Que nos hace ver Una continua oscuridad En un país De muchas oportunidades Porque Dios nos regaló A todos El paraíso terrenal En Venezuela El arca de Noé Se perdió Y fue a dar allá Algunos desiertos Pero Dios premió A Venezuela Como un paraíso Pero nosotros No podemos seguir Enseguecidos Sino como lo dice El Salmo El Señor Ha sido grande Con nosotros Esa canción Que han hecho Los seminaristas Grandes cosas Ha hecho por nosotros Pero estamos ciegos La quejadera Nos tiene ciegos Por eso Queridos hermanos Les invito A que clamen Al Señor Yo quiero Que antes De continuar Esta Asamblea Litúrgica Este pueblo De Dios Clame al cielo Vamos a hacerlo Pero que salga Del corazón Como aquel ciego Que no podía utilizar Sino su voz Para llegar a Jesús Que digamos Que nos pongamos De pie Y tres veces Van a repetir Lo que yo les voy A indicar Que salga del alma Y clamemos al cielo La primera Que van a decir Hijo de David Ten compasión De mi Hijo de David Ten compasión De mi familia Hijo de David Ten compasión De mi país Hijo de David Ten compasión De mi país Y saltemos De gozo Dándole un gran Aplauso Al Señor Porque Él Tiene compasión De mi país Que viva Jesucristo Que viva La Virgen Que viva La Iglesia Y que viva Radio Natividad Vamos ahora A profesar Nuestra fe Hoy hay muchas Cosas bonitas En Venezuela Alcen la mano Los maracuchos Que están aquí Que hay hoy En Maracaibo La bajada De la Chinita En este mismo Momento La Madre La Madre Se presenta En un pueblo Y la luz De Cristo Se enciende En nosotros Profesemos nuestra fe Rezando Todos el credo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Señor hermanos, oremos a Dios nuestro Padre en cuyas manos están los destinos del universo y vamos a responder a cada petición enciende el fuego de tu amor en nosotros por el Papa, los Obispos y los Sacerdotes para que ejerzan fielmente su ministerio roguemos al Señor por toda la familia humana para que goce abundantemente de su divina bondad roguemos al Señor por todos los gobernantes para que sean siempre asistidos por la sabiduría y fortaleza divinas roguemos al Señor por todos los que están angustiados con diferentes necesidades para que les dé ayuda y remedio roguemos al Señor enciende el fuego de tu amor en nosotros por todos los que estamos reunidos en la fe y en la caridad para que demos con nuestra vida un firme testimonio de adhesión a Cristo roguemos al Señor enciende el fuego de tu amor en nosotros aquí en este canasto está la oración de muchos de ustedes estarán los nombres de seres queridos y amados que a lo mejor tienen una ceguera como la de Bartimeo para las cosas de Dios vamos a pedirle al Señor que escuche cada una de estas peticiones que esta oración se eleve al cielo y que el Señor tenga misericordia de ellos roguemos al Señor vamos a pedirle al Señor la gracia de que Radio Natividad se mantenga en el tiempo que ese compromiso de todos los que han permitido que esta estación radial llegue a todos nosotros y nos beneficie a todos el Señor la sostenga y logre muchas oportunidades para que muchos vuelvan a la casa del Padre roguemos al Señor el Señor sabe como cada uno de ustedes ha hecho para llegar hasta aquí sin transporte público arriesgándose incluso a la hora del regreso vamos a pedirle al Señor que la luz se encienda en cada una de sus familias que el lunes cuando vayan a sus trabajos comuniquen esa luz que se encienda en esas empresas desanimadas también por la situación del país y que desde aquí contagiemos a tantísima gente de que esta es una nación bendecida por el Señor como lo dice la primera lectura roguemos al Señor vamos a orar por los gobernantes que el Señor con nuestra oración encienda el corazón de los que dirigen los destinos de nuestra patria y les regale la conversión personal roguemos al Señor ahora que grite el corazón de cada uno en el silencio del alma hagan su propia oración donde dos o tres se reúnen en mi nombre yo estoy con ustedes y aquí hay muchos más la fuerza de la oración es grande y más cuando muchos están recuperando la gracia en la confesión aprovechemos de orar en el corazón y decirle al Señor que obre en nuestras necesidades roguemos al Señor por el seminario esa gran antorcha que es para el Táchira el corazón de la diócesis para que no dejemos de ayudar al seminario por el Padre Lucio y todos los formadores para que sigan siendo un ejemplo en medio de la juventud y que tengamos muchos y santos sacerdotes roguemos al Señor por el Obispo y todos los sacerdotes del Táchira que como lo dice la segunda lectura hoy son la luz que permite que salgamos de la ceguera porque son los únicos que pueden absolver para que el Señor les dé la perseverancia y la santidad roguemos al Señor digan después de mí Señor Jesucristo nosotros creemos que eres el Hijo de Dios te pedimos perdón por nuestros pecados y por los pecados de la humanidad Señor danos sacerdotes santos Señor danos religiosas santas Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe viene ahora la segunda parte de la misa el ofertorio la liturgia de la Eucaristía el sacerdote ofrece el pan y el vino y ustedes su ofrenda personal para esta obra tan bella que es radionatividad y para todo lo que se ha hecho en esta noche y tiene sus gastos por eso les pido a todos que seamos generosos el que dé con alegría el Señor se lo devuelve multiplicado que nos duele la radionatividad y que hoy demos nuestro buen aporte porque esta noche de la luz es una vez al año Dios les pague el Señor el Señor cuando no existe la luz Él nos da todo su amor mientras la fracción del pan es el pan de la unidad del pan de Dios es mi cuerpo tomar y comer es mi sangre tomar y beber pues yo soy la vida yo soy el amor oh Señor es mi cuerpo tomar y comer es mi sangre tomar y beber pues yo soy la vida yo soy el amor oh Señor conduce menos hasta tu amor el Señor Dios nos amó como nadie amó jamás si es paisanos le creían hijo de un trabajador como todos Él también ganó el pan con su sudor y conoce la fatiga y el dolor es mi cuerpo tomada y comer es mi sangre tomada y beber pues yo soy la vida yo soy el amor oh Señor conduce con tu senos hasta tu amor el Señor Dios nos amó oh como nadie amó jamás Él reúne a los hombres y deja vivir su amor los cristianos todos ya miembros de su cuerpo son nadie puede separarnos de su amor es mi cuerpo es mi cuerpo tomar y comer es mi sangre tomar y beber pues yo soy la vida yo soy el amor oh Señor conduce nos hasta tu amor oh Señor conduce nos hasta tu amor orada hermanos para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso mira Señor con bondad las ofrendas que te presentamos a fin de que esta celebración eucarística sea para tu gloria y alabanza por Jesucristo nuestro Señor amén viene ahora el prefacio de la misa es el himno de acción de gracias a papá Dios por habernos dado a Jesucristo por ser nuestro salvador que la respuesta al prefacio sea como la del ciego Bartimeo que sea ese clamor que sale del alma el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en esta fiesta de la luz hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del panónico y partido celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia por eso como te cantan los ángeles en el cielo así nosotros en la tierra decimos sin cesar santo 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 es el Señor el cielo y la tierra están llenos de ti oh santa oh santa oh santa los ángeles cantan oh santa oh santa oh santa cantemos a Dios bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor oh santa oh santa oh santa los ángeles cantan oh santa oh santa oh santa cantemos a Dios viene ahora el momento más santo de la misa se hace presente Cristo con su cuerpo y con su sangre aquel mismo que iba pasando en el camino de Jericó ahora está en el camino de tu vida esta noche aquella ciudad maldita despreciada esa vida nuestra que es el pecado despreciado y aborrecido el Señor lo toma lo limpia lo purifica y tiene misericordia de ti de mí aprovecha este momento y tú que me sigues por la radio que nos sigues en esta eucaristía aprovecha de que el Señor encienda tu alma santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes mírenlo Señor mío y Dios mío te adoro en la hostia santa aumenta mi poca fe aumenta mi vocación danos la conversión bendice nuestras familias nuestro trabajo esta radio nuestra parroquia y nuestra nación del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias de nuevo y lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado de toda enfermedad maligna nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir nos haga invisibles a la maldad de los hombres clama al Señor hijo de David ten compasión de mi hijo de David ten compasión de mi familia hijo de David ten compasión de mi país de pie reconozcamos la presencia real de Jesucristo que está en medio de nosotros para ofrecerse al Padre por nosotros este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Mario del Valle y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas el Viernes Santo en la Cruz Jesús dio la vida por nosotros cada misa es ese Viernes Santo Él ofrece su cuerpo y su sangre por toda la humanidad por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén En el argor popular decimos que un ciego no puede guiar a otro ciego y por eso al encender la luz del Señor en mí tengo que ser el Cristo para liberar al otro de la ceguera vamos a hacerle un signo de compromiso ante el Señor tomando la mano del otro uniéndome al otro porque esa ceguera espiritual de la nación la tenemos que liberar nosotros los que tenemos ya a Cristo en el corazón esa llamita del bautismo que te entregó el sacerdote con aquellas palabras recibe la luz de Cristo a ustedes padres y padrinos se les confía hacer crecer esta luz para que iluminados por Cristo caminemos a una vida nueva que tú ya no lleves esa vida vieja que cuando salgas esta noche de aquí saltes y atiende la llamada del Señor y deja todo botado como lo hiciste para venir hasta acá ya diste el primer paso el salto ahora te encuentras con Él en la Eucaristía pero al salir a quitarle la ceguera al otro juntando las manos cantemos con el alma el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros venga a tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan darnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quien nos ofende y no nos dejes caer en tentación más líbranos del mal líbranos del mal del mal carácter que nos hace ciegos del egoísmo de no ayudar al pobre al que sufre y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu amor y misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda enfermedad y perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que estás aquí que dijiste a los apóstoles y hoy dices a cada uno la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados y miseria sino la fe y el amor de tu iglesia aquí reunida y conforme a tus palabras concédenos a todos la paz la unidad la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz y la luz de Dios esté con ustedes con cariño por lo menos a 15 le dan el abrazo de la paz y recuperamos la ceguera de manos del Señor la paz y la luz de Dios Amén. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, portero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, portero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, portero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Amén. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Amén. Amén. Él es el Mesías, el Hijo de David, nuestro médico y nuestra medicina para la ceguera, el que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes que no cambiaron esta noche ni por el televisor ni por la pereza. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ahora lo vamos a decir cantando por ese marido que se vuelve un ogro con las cosas de Dios, por esa mujer que es tu esposa y te critica por estar aquí, por esos vecinos tuyos que necesitan la luz esta noche. Vamos a cantarle al Señor para que entre a esas casas y encienda el fuego de su amor, que es su luz, en esas personas que están lejos de él. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y custodie para la vida eterna. Amén. Gusten y vean que bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan, mientras los sacerdotes comulgan, recen por ellos y por todos los sacerdotes católicos. Y en este momento oramos por todos los sacerdotes de nuestras dioses y de San Cristóbal, oramos también por todos los futuros sacerdotes quienes son los seminaristas de nuestra casa de estudio, el Seminario Santo Tomás de Aquino, oramos por ellos y agradecemos también a todos los bienhechores con sus oraciones y sus bienes materiales. Nos preparamos para recibir también la comunión espiritual. No te puedo recibir en la hostia santa, pero te abro mi corazón en las puertas de mi casa, para que habites en mí, protejas a los míos, aumentes mi fe y me hagas buen cristiano. Amén. Y el que va a comulgar se va a acercar al sacerdote o al ministro con ese sentido de lo sagrado, de que Cristo está en mí y si regreso al puesto a orar, no a entretenerme ni a distraer. Aprovechemos este rato tan hermoso de la comunión en que Cristo entra a nuestros hermanos. Queremos recibirte, Señor Jesús, en esta gran noche de luz en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Queremos hacer nuestra comunión espiritual. Y usted que está allí, querido amigo de Radio Natividad, puede hacer también esta comunión espiritual, diciendo todos, Señor Jesucristo, quisiera recibirte mi alma, pero no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Así es que nos preparamos en esta novena noche de luz, aquí en el Centro Comercial, la Nueva Jerusalén, para compartir la comunión. Y esto es lo que hace la Iglesia Católica, unir, unificar los criterios en uno solo, que es el mismo Cristo Jesús como luz del mundo. En esta parte de nuestra programación especial de Radio Natividad, en torno a la noche de luz, la compañía Brandon Leal, seminarista, también me va a acompañar en los comentarios post-eucarísticos, en torno a lo que fue la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Brandon, una noche, precisamente, la liturgia nos enseñaba que debemos ser también luz del mundo, en medio de las comunidades cristianas. Qué bueno que tengamos nosotros también, a la luz de la palabra, todos estos comentarios. Muy buenas noches, primero que nada, Yepes, a todas las personas que nos escuchan a esta hora, a través de Radio Natividad 101.7. Pues, excelente manera de iniciar la novena noche de la luz, con la eucaristía que hoy nos preside el Padre Joel Escalante. Y pues, ya nos comentaba él que nosotros debemos ser luz y sal de la tierra. Bien lo comentaba yo esta mañana en el rezo del Santo Rosario, un poco comentándole a las personas que nosotros debíamos de imitar a Jesús. Y como imitábamos a Jesús, pues nosotros podíamos ser luz con nuestras obras y con nuestro testimonio de vida. Pero una de las cosas que nos recalcaba el Padre Joel Escalante, y que es lo importante, yo creo que es el culmen de nosotros los cristianos, pues es el amor. Es el amor hacia los demás y de esta forma es que nosotros podemos irradiar la luz de Cristo y podemos irradiar la luz de Cristo a las demás personas, a nuestros hermanos. Y por qué no en nuestro país que, como lo decía el Padre Joel, está tan agobiado y tan cansado. Entonces es importante escuchar este mensaje y el mensaje que el Padre Joel nos daba en la liturgia de la palabra, que era el ser luz de este pueblo, de este pueblo que le falta esperanza a este pueblo, que le falta fe de este pueblo, que le falta a Dios, pero no porque Dios no le quiera acompañar, sino porque es que tenemos a Dios apagado en lo más profundo de nuestro corazón. Exactamente, y es que esta liturgia de la palabra, en este caso la humilidad presidida por el Padre Joel Escalante, quien es el sacerdote católico, por supuesto, y párroco del buen pastor aquí en la ciudad de San Cristóbal, señalaba que nosotros debemos aprender a ser luz del mundo, pero empezando en nuestra familia. Y ha sido una invitación especial que, bueno, nosotros vamos a disfrutar después de la Eucaristía, de la animación, de la predicación, de la adoración eucarística, pero necesitamos llevar esa luz a nuestra familia. Y el propósito que nos dejaba el Padre Joel Escalante sobre esta humilidad era que necesariamente debemos empezar ya desde el lunes en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros colegios también, a empezar a llevar un poco de la luz que hemos recibido. Vamos a escuchar, Brandon, un poco el sonido ambiente de estos cantos litúrgicos que los dirige el Seminario Santo Tomás de Aquino. Vamos. El día en el que tú me llames sea como hoy. Para mirarte a los ojos y poderte decir Cómo no te voy a adorar Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Radio Natividad Radio Natividad, la emisora católica del Táchira transmitiendo la novena gran noche de luz desde el centro comercial La Nueva Jerusalén Mientras los laicos y que han asistido a este centro comercial La Nueva Jerusalén, aquí en Las Lomas Están comulgando sacramentalmente y espiritualmente Nosotros seguimos uniéndonos en oración Con todas las personas que nos escriben, Brandon Nos escriben desde Chile, desde Argentina También vaya también nuestros saludos para nuestros amigos en América Latina Que nos escuchan y nos ven por la plataforma de la www.radionatividad.com Y en esta emisión en directo que organiza Radio Natividad En nuestro canal de YouTube, Radio Natividad Un saludo muy especial para ellos Así es, siempre, si también nos escriben desde la zona de la frontera De nuestro estado Táchira, que también están en sintonía con Radio Natividad También un saludo para ellos Y también a todas estas personas que en estos años anteriores Nos han estado acompañando en las noches de la luz Pero que este año por la situación del país O por cualquier otra situación No pudieron acompañarnos, pero que lo están haciendo a través de Como usted lo decía, la página web La página de Facebook, o la página de YouTube O por la sintonía de la radio Me da muchísima alegría ver Estamos viendo en la pantalla Como los laicos se están acercando A la comunión sacramental Y esto es algo muy bueno Porque durante esta gran noche de luz Hay algunos sacerdotes administrando también El sacramento de la reconciliación Para todos aquellos que quieren romper con la oscuridad Y Brandon, este es el momento en que nosotros Debemos decirle, hoy, hoy, 27 de octubre Decirle al Señor Que quiero apostar por siempre decir Sí a la vida y no a la oscuridad No a las tinieblas No a la práctica de la maldad En nuestro estado Táchira, en Venezuela Y en el mundo entero Así es, y esa pues es la manera de iniciar De nuestros hermanos, los laicos Quienes han empezado a decirle Al mundo y también a nuestro estado Táchira A nuestra diócesis de San Cristóbal Que estamos a favor de la vida Y estamos a favor de la luz Es importante en este momento también Yancarlos Comentarle a todas estas personas Que en este momento, como usted lo decía Administrando el sacramento de la confesión Ahorita las personas se están convulcando Pues nos estamos preparando Y estamos fortaleciendo nuestra alma Para anunciar la buena nueva Porque no solo la anunciamos también desde acá Sino que eso es lo que el Señor nos ha invitado Y eso es lo que hoy nos invitan En la noche de la luz Y es hacer luz Y siendo luz podemos anunciar la buena nueva Podemos anunciar la buena nueva En nuestras familias En nuestras comunidades Siendo testimonio de vida Y mostrando la luz de Cristo Que está en nuestros corazones Así es, este es nuestro compromiso Adquirido a partir de hoy 27 de octubre 8 y 11 minutos En todo el territorio nacional Y ustedes disfrutan también De esta Santa Eucaristía Que ya está finalizando Presidida por el Padre Joel Escalante Escuchemos el sonido ambiente Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Oh buen Jesús Óyeme Y dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame Y mándame ir a ti Para con tus santos Te alabe Por los siglos De los siglos Amén Pasión de Cristo Confortame Oh buen Jesús Óyeme Y dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para con tus santos Te alabe Por los siglos De los siglos Amén Y mándame ir a ti Para con tus santos Te alabe Por los siglos De los siglos Amén Allí sentados en silencio Le damos gracias Le damos gracias a papá Dios Por el don de la vida Y la salud Algunos hasta con bastón Han venido Con sus dolores En las rodillas Pero Dios da la salud Y la vida Le damos gracias a Dios Por el don de la vida Le damos gracias a Dios Por la familia Tenemos quien nos quiera Quien nos extrañe Quien nos defienda Y a veces también Con quien pelear Le damos gracias a Dios Por los amigos Los que nos hacen el bien También los que nos hacen Sufrir y llorar O hablan mal nuestro Nos critican Nos persiguen Le damos gracias a Dios Por la santa misa Que nos sana Nos salva Nos devuelve la vista Y nos transforma Sin darnos cuenta En silencio Demos gracias Te damos gracias Gracias al Señor Por los beneficios Recibidos durante esta noche En esta santa eucaristía Solamente tenemos que decirte Señor Gracias Señor Gracias Venezuela necesita Una nueva generación Porque el oro viejo No aprende a hablar Y las manos de este país Están En una nueva generación Yo quiero invitar a todos Chicos y chicas Entre 13 y 25 años Que como el ciego de Bartimeo Salte ya Deje lo que tiene Y se venga para acá Entre 13 y 25 Están tardando mucho Están tardando demasiado De 13 a 25 años El futuro del país Que se coloquen acá La juventud del Papa Son bastantes De 13 a 25 años Todos amuñuñados Como estaba la gente Alrededor de Jesús Vamos a pedirle al Señor Luz para la juventud venezolana Para que no se vayan del país Para que luchen por este país No con la violencia Sino con el testimonio Y todos ustedes de pie Vamos a orar Por los jóvenes de Venezuela Cada uno de ellos Tiene primos Tiene hermanos Tiene compañeros de estudio Cada uno de ellos Hoy recupera la vista Y el lunes En el liceo En el colegio Y en la universidad Van a hacer luz Yo les pido a ustedes jóvenes Que como ese ciego Cierren los ojos Y hasta que Cristo No les diga tu fe Te ha sanado No los abra Deja el miedo Deja la cobardía Cierra tus ojos Y todos ustedes Así como cuando van a un concierto Allá en En el latino O en el demócrata Y alzan las manos Y bailan y se mueven Alce su mano Hacia ellos Tú eres cristiano La mano de Cristo Que expulsaban demonios Tomaban serpientes De sus manos Y el veneno No les hacía daño Vamos A devolverle la luz A la juventud Y oren El Señor ahorita Pone palabras En sus bocas En sus labios Yo voy a orar Por mi cuenta Pero usted no repita Lo que yo voy a orar Cada uno ore Por la juventud venezolana Y ustedes no sean cobardes Cierren los ojos Que el ciego No podía abrirlos Hasta que Cristo Le devolvió la vista Señor Jesucristo Aquí están estos jóvenes Que representan La juventud De nuestro país Una juventud Que se siente frustrada Y humillada Y desmotivada Encienden ellos La luz Tú le dijiste A un joven A ti te lo digo Levántate Y aquel joven Y aquel joven Comenzó una nueva vida Quiero Señor Que les limpies De la ceguera Del egoísmo Del egocentrismo De la moda Quiero Señor Que destruyas en ellos La pornografía Y todo lo que les lleva Al desorden de la sexualidad En estos tiempos Quiero Señor Que les devuelvas La inocencia Que les devuelvas La integridad A Señor Que crean en ti Que nadie les confunda Que sean verdaderos apóstoles Que atiendan tu llamada Señor Hoy tu iglesia Y este país Necesita Hombres de valor Necesita mujeres de valor Desmuelvele Señor A ellos El entusiasmo De poder servir Y amar a esta nación Haz que puedan ver Un país diferente Donde haya oportunidades Donde nos amemos Como hermanos Donde seamos realmente Una familia Que los venezolanos Seamos ese pueblo De Dios escogido Ese pueblo salvado De Dios Aquí está Señor El arca de Noé En estos jóvenes Los que han sobrevivido A estas cosas Que suceden en el país Los que darán hijos A la iglesia Los que serán Vocaciones sacerdotales Y religiosas Señor Tu tocaste El vientre de sus madres Y aquí Tengo delante de mí Sacerdotes Obispos Religiosas Y a lo mejor Hasta un sumo pontífice Pero toca su corazón En esta noche Este pueblo Que ora por ellos Señor Aquí también están Los seminaristas Muy jóvenes Que entraron al seminario Llenos de ilusión Y de entusiasmo Porque tú les ofreciste Grandes cosas Para la salvación De los hombres Haz Señor Que los más pequeños Se entusiasmen En el camino de la fe Que sean un sirio Pascual Encendido en el liceo En la universidad En las fiestas En el zambil En el cine En las avenidas Y en todas las actividades Para ser médicos Que a lo mejor En Venezuela En Venezuela Cristóbal en el tachira Y que a partir Que los más pequeños Y que este incienso Mientras el Padre Mientras el Padre Mientras el Padre Les rocía Y luego con el incienso Les purifica Para que sus nombres Estén desde hoy En el corazón de Cristo Remamar adentro Y no tengas miedo De entregar Tu vida al Señor El que te llamó Solo no te dejará A tu lado Siempre estará Pues Él nunca te abandonará Ahora se dan un abrazo No decidas El amor de Cristo Pues Él nunca te abandonará Cuando decidas Cuando decidas Tu relazar Te seguiré Yo te seguiré Hasta ganar Obreros para tu miez Encontraré Hombres capaces De entregar Su vida En un rescate Por los demás Encontraré Ahora lleven la luz A su familia A los que vinieron Con ustedes A sus parroquianos Vayan allá Y con un abrazo Comuniquen la luz Que Cristo Encendió Hoy en ustedes Te seguiré Te seguiré Te seguiré Yo te seguiré Señor Asión Señor Asión Por los demás En poder En poder En poder En poder En poder En poder Si te seguiré 하게 bien Uy, digamos watch p기는 grande Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, María, gracias. Y a esa Madre Buena que desde hoy va a arropar a estos jóvenes con su manto para protegerlos del mundo, un gran aplauso a María de la Consolación. Oremos. Concédenos, Señor, que este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo nos haga morir de veras al pecado y renacer a una nueva vida. Por Jesucristo nuestro, Señor. Agradecer a los sacerdotes que están confesando, que le están devolviendo la vista a muchos Bartimeo. Vamos a darle un gran aplauso a estos hermanos nuestros que están ejerciendo el Ministerio de la Penitencia. Y antes de la bendición final que impartimos los sacerdotes, y ustedes la van a llevar no solo a su casa, sino también a los que viven a su alrededor, saludar desde aquí a todo el Seminario Mayor y al Seminario Menor. Qué orgullosos nos sentimos de nuestro seminario. Hoy estoy emocionado de ver a nuestros seminaristas sirviendo en la Eucaristía, cantando como cuando estábamos nosotros en el seminario. El seminario se hace sentir, el seminario es el corazón de la diócesis, y el Padre Lucio está haciendo un gran trabajo con todos sus formadores. Eso quiere decir, al verlos a ellos, que vamos a tener muy buenas cosechas en el futuro de esa miez del Señor. Un aplauso para nuestro seminario. Y que esta bendición también nos la regale el Señor para que el año que viene tengamos salud, entusiasmo, fe, y sobre todo sigamos amando a Cristo, a María y a la Iglesia, y que nunca nos dejemos enseguecer otra vez por las falsas doctrinas y por tanta gente que quiere confundirnos. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Inclinen la cabeza. Que Dios Todopoderoso os bendiga con su misericordia y os conceda la sabiduría que salva. Amén. Que aumente en vosotros la fe y os haga perseverar en las buenas obras. Amén. Que enderece hacia así vuestros pasos, les devuelva la vista y les ilumine con su luz. Amén. Los dos padres les damos la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Saludamos también al Movimiento Familiar en Venezuela, que están hoy aquí presentes y que hacen tanto bien a las familias cristianas en el Táchira. Un aplauso para ellos. Que esta noche de la luz nos lleve entonces a hacer luz y que todos ustedes también sigan animando las ollas solidarias en las parroquias. Hoy tuvimos en San Juan Bosco de Táriba, también hubo en la Transfiguración del Señor, y por supuesto en Puente Real, en nuestra parroquia, el Buen Pastor, hubo hoy la atención a los más pobres y a los que viven en las calles. La Santa Misa ha terminado, ahora comienza en sus vidas, podemos irnos en paz. Que sigamos disfrutando de la gracia de Dios.